Vamos a empezar, buenas tardes. Un tema muy interesante, que es una extensión del principio de la semana pasada sobre la recompensa y el castigo, es la reencarnación. El tema acerca de la reencarnación nos ayuda bastante a entender, digamos, situaciones misteriosas, con las cuales nos topamos a veces en la vida, pero la mayoría de la gente no ve la relación, no entiende que haya alguna relación entre algún incidente que les pase en esta vida con alguna vida anterior. Y muchos ni creen que existe una vida anterior, o sea, la reencarnación, ¿qué es eso? Que la persona vuelve a vivir otra vez su vida. Pero es un tema que desde que se enseñó la Kabbalah, se difundió la Kabbalah, se entiende mejor por qué ciertas cosas nos pasan. Y la verdad es que la reencarnación sí se conoce en varias culturas, nada más en el judaísmo, a lo largo de toda la historia. Se documentan ciertas culturas que creían en eso, aunque no lo explican muy a fondo como la Kabbalah. En el judaísmo, más y más personas se informaron de lo que es la reencarnación desde que se empezó a enseñar la Kabbalah. Y por el medio del estudio de la Kabbalah se entiende algo de cómo funciona eso, cómo es la reencarnación. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar en general sobre este tema. Y ya van a entender, me imagino que tienen preguntas. Y las preguntas voy a tratar de contestar a lo largo de la conferencia. Van a entender bastantes cosas, ya que entienden ese concepto. Rabitzhak Luria, del siglo XVI, un gran rabino kabbalista, enseñó Kabbalah y también reveló la reencarnación de bastantes personalidades. Personalidades, personalidades en su tiempo y en el pasado. Y están en el libro Sha'aran Gilgulim de su alumno Rabí Haim Vital. Si les interesa eso, es algo muy interesante. ¿Quién es este? ¿Quién es fulano? ¿Quién fue en la vida pasada? etc. Hoy en día, hay hasta ciertos científicos que quieren comprobar que existe la reencarnación por medio de regresión hipnótica. No sé si escucharon alguna vez sobre eso. O hipnosis regresiva. Y eso también ayuda para tratar problemas emocionales. Pero sí pudieron aparentemente descubrir quién fue esta persona en la vida anterior, de qué sufrió y por eso está sufriendo ahorita. Aparentemente, ellos se dieron cuenta que sí hay algo que pertenece a la vida pasada. Posiblemente que sí. O sea, el judaísmo no trata sobre eso, no habla sobre ese tema de hipnosis. Pero posible que uno puede descubrir o saber ciertas cosas sobre la vida anterior por medio de la hipnosis regresiva. Y la verdad es que hay muchas historias en los Estados Unidos y también en la India, y me imagino en otros países. Lo que relatan niños, de repente, yo me acuerdo que vivía en esta casa. Yo me acuerdo que estaba casada con tal y tal persona. Y claro, si queremos dedicar un poco de tiempo a esas historias, hay muchísimas interesantes. Hay videos también que quisiera presentarles, pero no nos da tiempo. Videos sobre lo que relatan los niños, lo que se acuerdan. Niños que ni conocen esta y esta ciudad, pero al llegar a la ciudad, ya saben cómo llegar a la casa, cómo llegar a esa dirección, donde se acuerdan que en la vida anterior es donde vivían. Cosas muy, muy interesantes que aparentemente comprueban que sí hay algo. ¿De dónde vas a ver el niño? O va a empezar a hablar un idioma que desconocía, no se le enseñó. Cosas de ese tipo. Me imagino que ya escucharon sobre eso. Entonces, es un fenómeno que sí, de vez en cuando, nos enteramos y nos ayuda a entender que esas cosas existen. Pero, el no judío, en general, no le interesa tanto, a menos que es una persona que le gusta el misticismo. Ahí sí que se interesa en ese tema. Pero, por lo regular, a la gente como que no le interesa. Le interesa más el béisbol, el superbol, el fútbol, la reencarnación. Como ya se los dije varias veces, nunca se va a poder comprobar el 100%, científicamente, porque eso interfiere con el libre albedrío. Entonces, Dios no permite que esas cosas sean evidentes, que sean obvias, que sean muy claras. Pero sí hay. Sí hay forma de investigarlo, si uno quiere saber si existe algo de ese tipo. O, claro, para el judío, el que quiere estudiar la Kabbalah, se va a dar cuenta luego, luego, que existe ese fenómeno. Siempre existía. La mayoría de la gente no recuerda su vida anterior, aunque está reencarnada. Y eso es también para que no les moleste tener esa memoria de la vida anterior. Entonces, claro que no se va a acordar. Pero, lo que sucede es que de vez en cuando hay algún destello. Así yo le llamo. Un destello, un sueño, o la experiencia que tal vez ustedes hayan escuchado que se llama Déjà Vu. Déjà Vu, ¿qué es Déjà Vu? Es en francés. Ya lo he visto. Ya he visto ese escenario, este lugar. No sé dónde lo vi, pero me late que sí ya estuve acá. ¿No? Déjà Vu. Entonces, el Déjà Vu, esta experiencia que llamamos Déjà Vu, se debe a una reencarnación, tal vez una vida anterior. ¿Sí? Estuviste. Se te hace muy conocido porque estuviste en una vida anterior. Pero la mayoría de esa experiencia de Déjà Vu es un sueño. ¿Por qué? Según nuestra tradición, antes de que suceda algo importante, antes que tal vez que nos vayamos a encontrar con alguien, lo vemos en el sueño. Será un año, dos años antes. Y de repente vemos, nos encontramos, ¿dónde lo vi? Se me hace muy conocido porque ya lo viste en un sueño. Porque el sueño, sí es un sueño de verdad. O sea, que predice, que te revela algo del futuro. Vas a ver ciertas cosas, ciertos detalles del futuro y se te olvida porque no le damos mucha atención. Vimos a cierta persona, estuvimos en algún lugar, el paisaje se nos hace conocido. Sí, lo viste en algún sueño. Pero a veces sí puede ser una vida anterior. ¿Pero qué es lo que aprendemos de la reencarnación? También es claro que el alma perdura. Si el alma o la persona puede volver y empezar de nuevo a tener otra vida, eso quiere decir que esa alma ya estuvo, si estuvo, ¿dónde estaba? O sea, perdura. El alma perdura. El cuerpo, el cuerpo físico, ya, ya no está. Ya se fue, se enterró, ya no existe. Ese cuerpo no va a volver hasta la resurrección. Y vamos a hablar sobre la resurrección en la última clase. Pero el alma sí perdura y a veces se presenta, regresa a la vida, otra personalidad, otro nombre, otra nacionalidad, hablando otro idioma, etc. Nosotros siempre sabíamos que la persona tiene un cierto mazal particular. Siempre sabíamos lo que es el mazal, el destino. Pero no sabíamos el por qué. ¿Por qué esta persona tiene un mazal así y esta persona tiene un mazal así? Uno que es rico y otro es pobre. Y nuestra tradición es muy clara que la riqueza o la pobreza no depende del esfuerzo que uno hace, no depende de su inteligencia. Hay muchos versículos que también nos dicen eso. No creas que es por tu inteligencia, por el esfuerzo que hiciste, sino por la bendición de Dios, claro, o también por el mazal. ¿Y el mazal por qué? El mazal tiene que ver casi siempre con la vida anterior. O sea, aparentemente, uno nace en cierto mazal, recibe un mazal, porque por medio de ese mazal tiene que rectificar, tiene que corregir algo que no completó o que hizo mal en la vida anterior. Nosotros nada más sabíamos o entendíamos que el mazal tal vez demuestra hasgajá. Hasgajá, sí, divina providencia, que por medio de la divina providencia las cosas pasan como pasan, sea una bendición, sea una maldición. Cualquier cosa es la divina providencia. Sí, pero ¿por qué? No sabemos el por qué de todo. Nunca vamos a saber el por qué de todo. Dios no nos dice el por qué. Pero en la Kabbalah sí hay alguna explicación. Algo que nos hace la vida un poco más fácil y nos explica que eso se debe muchas veces a una vida pasada, a una vida anterior. ¿Y por qué es así? La Kabbalah enseña que este mundo se llama el mundo de Asiyah, de acción. y también es el mundo de Tikún, de rectificación. Mientras que el mundo por venir se llama Olam Hagmul, el mundo de recompensa. O sea, aquí es donde estamos actuando y todo va a depender de nuestras acciones. Y por eso dice la Kabbalah que el ser humano nace de forma imperfecta. Tiene que madurar, tiene que crecer, tiene que estudiar, tiene que casarse, ojalá, y refinar su carácter. Es imperfecto. Todos los seres humanos son imperfectos. Y para entender ese concepto mejor cómo que es imperfecto, el mejor ejemplo es el trigo. Para hacer el pan, ¿qué hay que hacer? Hace falta pasar un proceso. Hay que pasar un proceso. Hay que hacer ciertas cosas empezando con quitarle al trigo el salvado o la cáscara. Luego, moler la semilla. ¿Y qué se obtiene? Se obtiene la harina. Todavía no se obtiene el pan. Y luego ya con la harina, pues, el amasado, la fermentación y luego el horneado. Todo un proceso lo que se hace para que tengamos el pan. para obtener el pan tenemos que hacer todo eso. El ser humano igual para obtener lo que Dios quiso obtener del ser humano tiene que pasar un proceso. Tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que estudiar. Y eso se ve claramente que el niño, el bebé, no tiene dientes al nacer. imagínense, mordiendo a la mamá, con sus dientes y ya, no, no se puede amamentar así. Entonces, poco a poco le salen los dientes, luego le salen los otros dientes, va creciendo, va madurando. Y sí, en la juventud, el ser humano comete muchos errores porque no sabe, no entiende, no tiene esa experiencia de una persona adulta que ya pasó, ya vivió 50 años o más. Así es el ser humano. Es una cierta imperfección y tarda para aprender, ojalá y aprenda. Hay unos que hasta los 70 y 80 años todavía no han aprendido. Sí, igual, en matrimonio también, muchísimos errores. Imagínense, si la gente supiera lo que ya sabe con el tiempo, empezando, ya después de la luna de miel, cómo portarse, cómo respetarse, lo importante que es llevarse bien a pesar de las diferencias entre el hombre y la mujer, los hombres también, entre los socios. Hay que aprender que nadie es perfecto y ser paciente y tolerar las diferencias, etcétera, etcétera. Y claro que el judaísmo nos ayuda muchísimo a entender eso, de qué se trata en la vida, el propósito de todo, por qué es importante llevarse bien y respetarse. pero hay unos que no aprenden, se les hace difícil aprender. Pero así es, el ser humano es imperfecto y demora bastante tiempo para perfeccionar, si es que estudia y si es que tiene esa voluntad de verdad, anhela ser una mejor persona, ahí sí que Dios le ayuda. Cada ser humano tiene una misión particular que tiene que completar en la vida. Ahora, si no completó esa misión particular, tiene que volver. De eso se trata la reencarnación, completar algo que no se completó o tal vez arruinó. No es que no completó, sino arruinó. Tiene que corregir lo que arruinó o enmendarlo. O sea, ¿qué es la reencarnación entonces? Un chance. Otro chance para poder perfeccionarse lo que no hiciste bien en la vida anterior, se te va a dar otro chance para volver a hacerlo de nuevo, corregir lo que arruinaste o completar lo que no completaste. ¿Y por qué es tan importante la reencarnación para completar o corregir? Porque la vida por venir o mejor dicho en la vida después de la muerte. Es que a veces la gente se confunde vida o mundo por venir es después de la resurrección. El verdadero mundo por venir va a ser después de la resurrección. De mientras el alma se encuentra en también una vida por venir pero mejor para que me entiendan en la vida después de la muerte que es la vida del alma y ahí tiene que rendir cuentas o sea lo que hizo en la vida que se le dio el tiempo que se le dio que perfeccionó no perfeccionó completó o no completó. a veces le dan chance para volver a esta vida para volver a este mundo para completar lo que le hace falta. Allá o sea en la vida después de la muerte ya no puede avanzar el alma. a veces los hijos de uno sí le pueden ayudar por medio de la oración que se dice el kadish la tzedakah la caridad claro que el comportamiento de los hijos que es la continuación de los papás en este mundo son sus representantes si ellos se portan bien y hacen todo bien eso ayuda algo a los papás que ya fallecieron pero no pueden avanzar mucho la persona lo que él logró hacer ya con eso vas a llegar a donde tienes que llegar o si no completaste tienes que volver a hacerlo bien o mejor pero los hijos ayudan un poco sí ayudan un poco pero no mucho ahora imagínense nada más les voy a dar un ejemplo uno que fue deshonesto engañó a la gente estafó robó miles de dólares y eso sucede todos los días todos los días por todas partes es un pecado muy muy serio y no es suficiente pedir disculpas aunque eso también es importante arrepentirse y pedir disculpas claro que sí pero el dinero le quitaste dinero tienes que volver a dárselo ¿cómo? en otra reencarnación los dos van a bajar uno que sufrió la pérdida y uno que causó la pérdida para que se pueda corregir lo que está mal a veces tal vez se escucharon hay gente que dice a los 60 70 años ojalá y pudiera empezar de nuevo empezar de cero y repetir mi vida porque ya entiendo mejor y ahorrarme toda la angustia todos los problemas del pasado ojalá y me dieran ese chance de poder volver a hacerlo porque ahora sí que haría las cosas de otra manera ¿no? a veces se escucha eso que la gente se arrepiente de no haber dedicado más tiempo a sus hijos un abogado imagínese de estar trabajando en la oficina llegando muy tarde no vea no vea sus hijos todo tipo de cosas que la gente se da cuenta más tarde y ya ya los niños crecidos ya el matrimonio como que ya se enfrió de no invertir en el matrimonio en esa relación entonces la gente a veces se da cuenta y dice ojalá y me dieran ese chance de volver a hacer las cosas de nuevo claro que no se puede en esta vida pero la reencarnación sí entonces la reencarnación a veces le da chance a uno hacer las cosas mejor entonces yo lo describo también como un invitado el que está viviendo su vida en este mundo es como un invitado que de repente el invitado rompe rompió algo sin querer tal vez tiene que rectificarlo tiene que pagarlo no es que se le da chance que está bien te perdonamos ¿no? rompiste algo llegaste a este mundo con el propósito de rectificarlo de elevarlo de mejorarlo de perfeccionarte pero rompiste hiciste algo mal tienes que corregirlo por eso nuestros sabios dicen lo siguiente el juicio es juicio en verdad y todo está listo para el banquete como les comenté la semana pasada que el banquete el salón del banquete se refiere al mundo por venir y este mundo es como el vestíbulo el corredor el pasillo tenemos que pasar por él ahí nos vestimos ahí actuamos ahí hacemos todas las preparaciones para llegar al banquete entonces el juicio lo que nos va a pasar de mientras hasta lleguemos es juicio en verdad o sea la persona se lo merece de una forma u otra y si es que no se lo merece no te preocupes si alguien te insultó si alguien te hizo algo mal aparenta ser que no hay justicia pero si si va a haber justicia en la próxima vida y así así sucede con muchísimas cosas que aparentan ser no muy justas se van a corregir y por qué se tiene que corregir por otro concepto que enseña la Kabbalah que se llama medida por medida ¿se acuerdan? si medida por medida existe a veces en este mundo a veces la persona por haber cometido un crimen un delito o algo recibe su castigo en esta vida en este mundo lo echaron a la cárcel se enfermó sufrió un accidente eso no pasa así de casualidad a menos de que es su culpa como ya lo explicamos bastantes veces que la persona puede fumar o tomar alcohol y claro que él es culpable se lastimó de hacer algo no muy saludable sí claro pero cosas que él no pudo evitar que le pasan ciertas cosas no fue necesariamente por su descuido o negligencia que tuvo un accidente se le metió un borracho eso pasa y eso porque a él se le metió chocó y no a otra persona todo es del cielo ¿se acuerdan? todo es en manos del cielo menos el temor al cielo al menos claro que la persona se arriesga y hace cosas no muy responsables en el descuido de su salud o en todo tipo de situaciones peligrosas que no necesariamente lo van a proteger pero todo es por providencia divina medida por medida y a veces recibe el castigo en este mundo y si es que no lo recibió en este mundo y se lo merece claro puede entonces recibirlo en el cielo o en la próxima vida en la reencarnación entonces eso de reencarnación nos ayuda a entender el principio de la recompensa y el castigo que como como hay recompensa como hay castigo si vemos que la persona malvada le va bien la persona justa sufre como como es medida por medida eso ya explicamos que tiene que ver con el mazal de la persona y la recompensa en general la mayor recompensa es en el mundo por venir o se le da algo que merece la reencarnación en la próxima vida ¿cuántas veces puede uno reencarnarse si es que no corrige? dice la cabalá hasta cuatro veces se le da chance a la persona regresar a corregir de nuevo hasta cuatro veces o sea la primera vez más otras tres veces si es que empieza a corregir algo a rectificar a mejorar puede regresar hasta diez veces ¿por qué tantos? porque cada vez imagínense también aumenta su recompensa aumenta la recompensa se le da chance cada vez que viene puede adquirir más méritos cada vez que cumple con algún precepto entonces no se embalde cada vez que viene chance de purificarse de purificarse chance de rectificar pero también de adquirir más méritos mayor recompensa entonces por eso si es que empieza a corregir Dios dice pues que venga que regrese para que así pueda corregir lo que hace falta corregir y también pueda adquirir más méritos pero si no está corrigiendo nada de empeorar no va a empeorar porque imagínense no sería justo volver a traerlo de nuevo y va a empeorar otra vez o va a ser peor no, eso no hagan de cuenta uno que nació en Siberia saben donde es Siberia en la Rusia no hay sinagogas no hay comunidad judía no es culpa de él que no sabía él cómo cumplir con los preceptos nadie le enseñó es una persona buena honesta pero no puede entrar al paraíso no puede entrar a Gane Eden porque le falta méritos suficientes méritos no lo van a castigar porque no es culpa de él creció en un lugar donde no hay nada de judaísmo la reencarnación le ofrece ese chance ¿sabes qué? no te preocupes no es culpa tuya para la próxima vas a nacer en la Ciudad de México ahí si hay una comunidad judía no te preocupes y no va a ser en Xochimilco va a ser donde hay una comunidad judía en Israel también en Estados Unidos no en la Rusia en algún lugar así que no hay comunidad no te queremos ayudar para que puedas completar lo que te falta entonces vas a nacer y vas a crecer donde si hay una comunidad judía igual vas a tener el libre albedrío una persona puede elegir ser así o ser así cumplir con los preceptos no cumplir con los preceptos siempre va a depender de él todo lo demás donde nace con quien se casa donde va a estudiar en qué va a trabajar a qué se va a dedicar eso ya depende del destino no tiene mucho control sobre eso pero sí tiene control sobre lo que va a ser lo que está relacionado a las mitzvot a los preceptos de cumplir o no cumplir de ser una persona buena o no entonces digamos que la persona empezó a corregir entonces puede volver varias veces y qué pasa si la persona no está corrigiendo dijimos que hay un máximo de cuatro veces qué pasa si la persona no está corrigiendo entonces tienen que corregírselo del cielo y eso pasa por medio de algún castigo en el cielo ahí se termina todo ya no puedes ya no lograste hacerlo solo te lo vamos a hacer nosotros o de una manera forzada aquí en esta vida una manera forzada en esta vida es el sufrimiento que uno está padeciendo sea una enfermedad sea la pérdida de dinero todo tipo de sufrimiento que le causa mucha angustia y se decepciona le va mal difícil y eso a qué se debe no necesariamente al destino esta vez aunque sí es el destino es más porque Dios quiere ayudarle a completar su reencarnación o su rectificación y como Él no lo está haciendo te lo vamos a hacer nosotros el holocausto es un ejemplo aunque no lo entendemos bien porque no entendemos los caminos de Dios nadie puede decir que sabe por qué algo pasó el 100% no nadie se lo sabe sabemos que el holocausto es una rectificación eso sí sabemos porque es sufrimiento muchas personas justas no culpables pero algo sí algo sí se tuvo que rectificar hay unos que se salvaron hay unos que quedaron vivos y hay unos que no niños de los 6 millones un millón eran niños que nunca pecaron entonces a qué se debe eso son decretos del cielo eso sí sabemos el por qué no sabemos pero sí tiene que ver probablemente con una vida anterior puede ser que son almas de hace 300 años atrás que apenas Dios los trajo a este mundo en una reencarnación después de 300 años ya estando arriba falta rectificar algo de mientras estuvieron ahí arriba no sabemos el por qué tanto tiempo y por qué no luego luego la reencarnación eso no se sabe pero hay unos que sí se esperan llega un tiempo cuando va a haber un decreto ahí vas a recibir tu rectificación les voy a dar un ejemplo un gran cabalista en los años 1648 y 1649 preguntó al cielo era un cabalista que sabía cómo preguntarle al cielo que por qué estamos sufriendo los progroms o sea las persecuciones de aquellos años murieron 300 mil judíos en Ucrania en Polonia y por qué a eso a qué se debe que tantos están muriendo los mataron entonces le dijeron en el cielo no sé si todos o algunos de las personas que murieron fueron aquellos durante la Inquisición en España que no se entregaron optaron sobrevivir al convertirse tal vez al cristianismo o vivir la vida como un marrano o sea escondidas no optaron el sacrificio deberían de haber santificado el nombre de Dios y entregarse y no claro que no convertirse al cristianismo entonces Dios los trajo nuevamente para que si cumplan esta vez esta mitzvá ese precepto de santificar el nombre de Dios murieron como judíos o sea murieron por ser judíos tú no lo hiciste solo optaste quedarte a vivir acá en este mundo en vez de cumplir con ese gran precepto de santificar el nombre de Dios te faltó entonces aunque es difícil claro que es muy difícil entregarse pero el sacrificio a veces es una prueba muy importante estás dispuesto a demostrar que eres un judío de verdad sincero te vamos a poner a prueba con ese difícil desafío y no todos pudieron regresaron después de un tiempo y murieron en manos claras de los malvados de esa gente que los persiguió y los mató es justicia divina es providencia divina si uno no lo puede hacer solo se lo van a hacer del cielo de una forma u otra entonces ¿qué va a pasar en la resurrección si la persona se reencarnó varias veces? ¿quién se va a levantar? si es una sola alma ¿no? que reencarnó pero son varios cuerpos Yaacov Shemuel o Sara Hanar la misma persona entonces la cabalá explica que casi todos los cuerpos también se van a levantar va a haber una resurrección para todos porque el alma se puede dividir cada persona que está reencarnada tiene nada más una chispa de esa alma lo que se está reencarnando nada más es una chispa del alma no toda el alma y cada cuerpo que se va a levantar nada más tiene una chispa como dice el rey Salomón en Proverbios que el alma se compara con una vela y así dice una luminaria del eterno es el alma de la persona es como una vela y con una vela ¿qué se puede hacer? una sola vela podemos encender miles de velas le quitamos algo a la vela original ahí está la llama igual como antes pero se puede desprender de esa vela de esa llama otras almas entonces cada cuerpo tiene simplemente una chispa una parte del alma original así que se van a levantar casi todos lo chistoso es de que el alma como el alma es espiritual a veces la reencarnación puede suceder así que el tío era tu tío ahora va a ser tu hijo anteriormente era tu tío esa persona que ya falleció pero regresa y si es que regresa dentro de 30, 40 años o menos es posible de que él sea tu hijo o tu sobrino o tu nieto también entonces eso también pasa todo el tiempo que a veces las mismas personas que estuvieron antes regresan en la misma familia no necesariamente pero a veces sí y puede ser el nieto lo que sí es más raro pero también sucede en la reencarnación es que el alma de una hembra vuelve en el cuerpo del macho o el alma del macho vuelve en el cuerpo de una hembra una mujer y esa es una de las causas de la infertilidad una de las causas hay otras causas también porque la persona es infertil pero eso según la cabalá esa es una de las razones una de las causas porque la persona no puede tener hijos porque el alma es otra alma o sea el cuerpo es de una mujer pero el alma es de un macho o al revés las mujeres casi no son reencarnadas en comparación a los hombres de vez en cuando sí pero no tanto porque la rectificación de la mujer es un poco diferente el hombre puede rectificar por medio de la reencarnación volviendo a cumplir los preceptos la mujer como no tiene todos los preceptos no tiene esa necesidad entonces su rectificación se hace de otra manera y casi siempre en el cielo pero a veces sí a veces sí vuelve a este mundo ¿por qué digo a veces? es importante porque imagínense lo siguiente tal vez ustedes ya lo están pensando llega uno digamos se llama David vivió su vida se casó está feliz la mujer que le tocó muy buena mujer feliz feliz en el matrimonio normal todo bien hijos pero tiene que volver no completó lo que tiene que completar y lo van a reencarnar lo van a mandar de vuelta y dice pues quiero a la misma mujer quiero volver a casarme con ella no necesariamente no a veces sí mandan a la misma aunque ella no necesita de reencarnarse para que lo acompañe pero por lo regular no entonces ¿con quién se va a casar? ahora sí les voy a revelar lo que es una alma gemela sí alma gemela es la que le corresponde es suya es la misma alma que se divide en dos pero hay más hembras que machos según la cabalá es de la misma raíz la persona que se va a casar en otra reencarnación si es que le toca su alma gemela o sea la mejor persona posible que le corresponde sí va a ser de la misma raíz háganme cuenta como de la misma familia pero no va a ser la misma no va a ser la misma mujer que tuvo la vida pasada no necesariamente porque ella no tiene que regresar y a repetir la vida otra vez pañales el kinder todo ¿quién quiere eso? o sea la verdad es que no es lo mejor tener que volver a repetir la vida pero a veces sí nos conviene porque es otro chance ahí sí pero ella como que ¿para qué voy a acompañarlo otra vez? que se case ya con otra sí pero él quiere casarse con alguien que claro combina bien entonces si es una persona meritoria una persona buena se le va a dar se le va a dar de la misma raíz una señora que combina bien con él existe también la reencarnación temporaria dentro de alguna planta o animal al salir puede rectificarse en otra persona o sea se mete a un animal puro o impuro y luego después de unos meses tal vez sale y ahí puede elevarse al nivel de reencarnación en una persona que es una verdadera reencarnación en un animal es un castigo y ahorita les voy a contar varias historias que pasaron con animales pero así es eso es una reencarnación temporaria no dura mucho tiempo mientras que la reencarnación en una persona hombre o mujer puede ser 70 80 años es otra vida entre los no judíos dijimos que también existe la reencarnación simplemente para volver a esta vida a corregir algo pero no es por lo mismo entre los judíos es porque tal vez faltó completar alguna mitzvá algún precepto pero si existe ese concepto de corregir de medida por medida eso si también entre los no judíos hay un ejemplo en el Zohar sobre la reencarnación de no judíos el Zohar dice algo muy interesante de que antes que llegue el Mashiach van a haber ciertos líderes presidentes tal vez reyes gente en poder que eran anteriormente digamos hace 200 o 1000 años atrás también eran líderes de su país malvados gente mala que Dios los trae nuevamente se van a reencarnar antes de que llegue el Mashiach van a ser líderes también y los va a juzgar o sea en aquel entonces cometieron muchísimos crímenes matanzas etcétera y no fueron juzgados en esta tierra tal vez fueron juzgados en el cielo pero para que sea medida por medida tienen que volver a recibir su castigo en esta vida en este mundo y nosotros vamos a presenciar entonces imagínense hay reyes líderes que nos hicieron mal los persiguieron y no vimos nosotros la venganza de Dios no vimos como Dios los castigó porque no los castigó o sea el ser humano llega a los 70 80 años y no alcanza a ver todo entonces lo que no alcanzamos a ver en aquel entonces lo vamos a alcanzar a ver antes de que llegue el Mashiach que van a llegar ciertos líderes antisemitas gente mala en posición de poder como antes para que veamos la destrucción de ese imperio o de la muerte de tal y tal líder que fue una persona malvada en la vida anterior luego tenemos en el judaísmo otro concepto que se llama Yibum ¿conocen lo que es Yibum? en español la ley del levirato ¿saben lo que es? no ley del levirato quiere decir lo siguiente se trata de un matrimonio en el cual la mujer es viuda porque falleció su esposo y no tuvieron hijos entonces dice la Torah que en ese caso hay una mitzvah del levirato de Yibum que debe con preferencia casarse con uno de sus cuñados uno de los hermanos del difunto para que ellos tengan un niño y le den el nombre del fallecido ¿y por qué? se le tiene que dar el nombre del fallecido porque el que no tuvo niños tiene que ser reencarnado entonces el esposo el primer esposo va a ser reencarnado y va a ser el hijo de esta unión entonces para poder corregir lo que no se pudo hacer o sea estuvo en este mundo se casó pero no tuvo familia entonces va a regresar pero ¿dónde? en esa unión por lo regular se prohíbe casarse con el cuñado con la cuñada aunque se divorciaron aunque falleció si es que tuvo familia pero en ese caso es la excepción no tuvo niño entonces hay una mitzvah de Yibum para que pueda el fallecido reencarnarse en el niño que van a ser de esta nueva unión y si los dos no quieren no me quiero casar con él o él no me quiero casar con ella sí eso pasa entonces antes de que ella se pueda casar con otra persona que no es el cuñado tiene que haber algo que se llama Halitzah es un proceso que se hace en la corte judía de darle chance a la mujer liberarse de esa obligación que ella tiene entonces si no se quieren casar está bien se puede se permite pero tiene que hacer Halitzah hoy casi siempre se hace Halitzah no se permite el Yibum porque a veces como que no es muy práctico a veces uno ya está casado simplemente no la mujer dice no, no no te dejo casarte con una más y además no siempre es en hadas del cielo porque para que sea de verdad una Mitzvah tiene que hacerlo por el bien del alma de su hermano no tanto porque quiere casarse con ella por su dinero o algún interés entonces casi no se hace hoy ni Bum se hace en vez Halitzah pero ese es un ejemplo de reencarnación que es casi automático luego luego después de que falleció dentro de poco tiempo se va a volver a casar su esposa con algún puñado el que acepte y de esa unión van a ser el hijo y le van a dar ese nombre el nombre del fallecido y por eso dice la Kabbalah que es importantísimo enterrar al cuerpo del fallecido lo más pronto posible porque el fallecido no puede reencarnarse antes de que se entierre el cuerpo no nada más por falta de respeto también es por eso que la reencarnación no puede pasar antes de que se entierre el primer cuerpo luego hay un fenómeno que se llama Dibuk tal vez escucharon ustedes de Dibuk posesión la posesión es un espíritu de un muerto que cometió transgresiones muy severas tan severas que ni le dan chance de entrar al genoma al infierno no lo admiten ni al infierno y que es lo que hace tiene que vagar de mientras años a veces perseguido por demonios constantemente y a veces se le permite poseer o sea entrar a otro cuerpo humano a un cuerpo de algún animal y al poseer el cuerpo sea el animal o la persona toma algo de control de esa persona eso se llama posesión no reencarnación o sea el alma el espíritu que posee sabe donde se encuentra sabe lo que está haciendo y el que tiene ese espíritu dentro de sí también siente algo no muy normal es como una mujer embarazada con algo más o sea tiene algo más en su cuerpo o sea el teto siente algo y a veces sufre la persona sufre bastante por esa posesión sea de un espíritu o de un demonio a veces también pasa esas cosas casi no lo vemos hoy en día aunque sí existe en el pasado los cabalistas los que entendían esas cosas sabían cómo rectificar a ese espíritu cómo ayudarle para que salga para que deja a la mujer o al hombre poseído porque sufrían claro que la persona que tenía esa posesión se lo merecía por algún motivo cometió alguna transgresión por eso se le dio permiso a ese espíritu malvado que entre pero no es reencarnación eso es algo ojalá nada más temporario y eso se llama posesión no reencarnación muchos rabinos no creían rabinos no creían en la reencarnación antes de que se difundió de que se enseñó la cabalá no creían que eso existe como que en la reencarnación porque no está en la Gemara en el Talmud no está en la Torah o sea no se ve claramente que eso existe y uno de ellos de esos rabinos hace como 500 años atrás se llamaba el rabino Arié di Modena de Italia no creían esas cosas y cómo se convenció una vez entró a una casa ahí estuvo un bebé de 6 meses en su cuna de 6 meses de repente el bebé se levantó dijo Shema Israel y falleció imagínense se pudo levantar y también habló dijo algunas palabras Shema Israel y falleció desde que vio eso me imagino que se asustó no eso no lo puedo explicar a menos de que haya reencarnación o sea lo interesante es de que eso nada más pasó así aparentemente para convencerlo al rabino porque los niños los bebés no hablan ni se levantan a los 6 meses claro que como dijimos antes la reencarnación aunque pase no se sabe de quién es si es que se reencarnó o sea a propósito para que no nos confunda eso la gente se asusta hay casos de vez en cuando que si vemos nos damos cuenta nos enteramos que pasó tal y tal cosa historias eso para que pueda fortalecer nuestra fe para que veamos que si hay medida por medida y que si hay justicia pues de vez en cuando si pasan las cosas así él se convenció desde que vio eso esa fue una prueba que no le dejó alguna duda que existe la reencarnación les voy a contar algunas historias más mi abuelo papá de mi papá en paz descanse estuvo una vez en Viena la capital de Austria fue al cementerio y una lápida en forma de pez y eso que es porque lo hicieron así investigó en varias comunidades en Europa siempre tenían un libro donde se escribía cosas que pasó en la comunidad historias que fueron registradas por su importancia entonces mi abuelo fue a a investigar y eso porque lo hicieron así esa lápida y ahí encontró la historia que un viernes una persona compró un pescado para Shabbat y empezó a cortar el pescado y de repente se escuchó una voz Shema Israel del pescado y ha muerto se asustó y no se asustaría entonces fue con el rabino de la comunidad ¿qué hago? ¿qué es eso? y el rabino aparentemente entendió que puede ser una Neshama puede ser el alma de algún fallecido que se metió en el pescado y la consejosa es que ve a enterrarlo y para que la gente sepa de que pasó eso pon una lápida en forma de pescado así la gente va a saber que eso es verdad así pasó y por eso le dijo que haga la lápida en forma de pescado si yo lo hubiera aconsejado en mi humilde opinión sería mejor no enterrar el pescado sino de dárselos a los pobres a comer que haga una verajá una bendición eso sería un ticún eso le ayudaría al alma que está en el pescado y como van a ver en otra historia que así pasó pero es interesante eso claro que sí un toro muy salvaje muy agresivo y su dueño no lo podía vender nadie se quiso acercar a ese toro muy agresivo entonces se le hizo un poco difícil vender al dueño del toro un día un judío en la comunidad de esa ciudad tuvo un sueño con una persona que él no conocía quién era quiero que mañana vayas a comprar este toro porque yo mi alma está reencarnada en el toro vas a ver que nadie se puede acercar al toro pero cuando tú te acerques tú eres un matarife me voy a dejar voy a ser de repente un toro muy manso y el dueño claro que te lo va a vender barato porque nadie lo quiere me haces favor por favor de hacer la shejita de sacrificarlo como se debe y luego repartirlo a los pobres de la comunidad para que hagan la bendición y así mi alma va a poder rectificarse y así fue fue a comprar el toro el toro se dejó se dejó ir toro manso no muy agresivo de repente así se dejó y claro hizo la shejita y es lo que hizo repartió la carne a los pobres de la comunidad y así fue la rectificación de esa persona pero ¿por qué tuvo que ser así? no me voy a meter en eso yo me imagino aunque no me acuerdo de todos los detalles tal vez esa persona era carnicero o tal vez un matarife también que no hizo las cosas como debe ser el 100% casher y eso fue su ticún su forma de rectificación y se tuvo que meter en un toro por un tiempo aquí en Los Ángeles hace unos unos 25 años atrás yo me acuerdo que llegó un rabino y nos relató que apenas estuvo en la casa de luto alguien falleció y saben que las leyes de luto son 7 días cada día de los 7 días llegaba un perro un perro de la calle se metió a la casa si le cerraste la puerta de la entrada se metió por la cocina y se hubiera la recámara de un muchacho ese muchacho que había fallecido en un accidente de una motocicleta creo que era y ahí estaba y se sentó en la cama después de un rabado se salió 7 días seguidos el mismo perro después de la shiva después de los 7 días de luto desapareció sí puede ser la reencarnación de la persona que murió hace poco así llegó pero se subió hay historias de gatos que entraron a la sinagoga escucharon el kadish y salieron después del kadish después de la oración del kadish también pasó con un gato en Israel me acuerdo que llegaba todos los días a la casa de un rabino después se fue y después de un tiempo lo atropelló un coche murió entonces dijo el kabbalista el rabino ya recibió su rectificación final todo tipo de historias así que vemos que no hay otra explicación a menos de que uno cree en la reencarnación otro señor que tenía problemas en casar a sus hijas porque no tenía dinero siempre le iba mal la panasada el sustento le costaba luchaba y no sabía por qué tiene que sufrir tanto y ahora para casar a la hija y son varias hijas ¿cómo le va a hacer? no sabía qué hacer ya se desesperó entonces fue con el Baal Shem Tov hace 250 años atrás el gran rabino cabalista persona muy muy santa que sabía esas cosas no sé qué hacer el rabino le dice ¿sabes qué? te voy a dar una carta de recomendación ve a tal y tal ciudad te voy a dar la dirección te voy a dar el nombre de una persona que es rica que tiene dinero y él te va a ayudar gracias fue y llevó a la ciudad con esa carta y preguntó ¿dónde vive tal y tal persona? acabando de mencionar nada más mencionó el nombre de la persona empezaron a maldecirlo a la persona a esa persona rica empezaron a maldecir y él no entendió ¿por qué lo estás maldiciendo? fue con otra persona ¿me ayudas a encontrar a esta persona? también lo maldijo cada persona que le preguntó ¿dónde vive? ¿quién es? tengo una carta que me ayude lo maldijeron no entendió ¿por qué tanto? ¿quién es esa persona? que todo el mundo lo está maldiciendo entonces finalmente le preguntó a una persona dime ¿por qué? ¿por qué lo está maldiciendo a esa persona? esa persona ya falleció hace 65 años atrás y era un maldito tacaño con todo su dinero no lo ayudaba a nadie nunca ¿no me crees? te llevo al cementerio ahí vas a ver su tumba ahí vas a ver ese nombre entonces fue al cementerio y justamente vio que ese nombre que estaba en la carta de recomendación ahí está fallecido hace 65 años atrás ahora sí no entiende por qué el rabino me mandó hasta acá si ya murió hace 65 años atrás nadie lo quiere fue con el rabino o rabino ¿por qué? ¿por qué me mandaste ahí? hace 65 años atrás que falleció esa persona tacaña miserable malvada eras tú en la vida anterior así es ¿me ves? qué bueno que no te reconocieron qué bueno sí y por eso estás sufriendo ahorita por la vida anterior eso fue la rectificación ¿y por qué esa fue la rectificación? creo que es la misma historia pero hay un detalle más que tal vez no estoy seguro si fue eso pero creo que llegando al cielo le dijeron que eso es lo que iba a pasar te lo vamos a mandar pero te lo vamos a mandar otra vez con riqueza porque tiene que ser medida por vida te vamos a dar dinero otra vez vas a lograr hacer una persona muy rica para ver si esta vez si puedes pasar la prueba si puedes cumplir con la tzedakah tiene que ser igual a veces se hace así tiene que ser igual no, no, no no me manden con dinero porque ya me di cuenta en el olama y el en el mundo de verdad que eso me hizo mal de tener tanto dinero mejor mándenme pobre entonces tú te lo pediste tal vez es la misma historia que la rectificación puede ser así o puede ser así puede ser una prueba puede ser sufrimiento vas a sufrir para rectificar lo que hiciste mal en la vida pasada claro que es preferible así se le da chance de corregir de adquirir más méritos que el genoma que uno lo paga ahí en el cielo entonces ¿cómo se sabe? ¿qué es lo que nos falta rectificar? ¿cómo vamos a saber nosotros? ¿se puede saber? entonces dice la Kabbalah que sí si faltamos de cumplir alguna misva se nos va a presentar oportunidades para cumplir aquella misva o sea Dios nos quiere ayudar entonces se nos va a presentar oportunidades de cumplir esta misva o va a sentir que no sabe por qué pero se anima más en cumplir cierta misva y por qué me animo más en hacer esto más que los demás cosas puede ser que porque tu neshama tu alma te está jalando en esa dirección para que puedas rectificar si es por algún pecado es posible que se le va a presentar como una lucha como un desafío que se le dificulta controlar tiene algún problema alguna debilidad en cierta área puede ser dinero puede ser otra cosa se enojan no siempre sabemos el por qué pero puede ser que si le cuesta o no tiene que batallar es una lucha constante en tratar de controlarse en algo puede ser que ese es el pecado que cometió en la vida anterior que tiene que rectificar si es que le faltó algún estudio de Torah no dedicó suficiente tiempo a estudiar la Al-Ajá o la Kabbalá o la Torah a veces la Neshama el alma siente que algo lo atrae más que las demás cosas que los demás estudios puede ser que en esta vida tiene que especializarse en ser así en ser más bondadoso en ser una persona que le ayuda a la gente o en estudiar cierto estudio no es necesariamente que pecó sino simplemente dejó de hacer ciertas cosas a veces tiene que volver a completarlas pero si se le va a presentar si le van a ayudar algo lo va a traer para que pueda corregir lo que hace falta corregir entonces lo que vemos de todo eso es que Dios le presenta al reencarnado lo necesario para rectificar su alma la rectificación puede ser una prueba a ver cómo se comporta esta vez o como dijimos antes puede ser en forma de sufrimiento puede ser que con el sufrimiento es ser una persona enferma de nacimiento sabemos que si es de nacimiento no acaba de pecar porque es un bebé cómo está sufriendo de nacimiento siempre tiene que ver con la vida anterior si es que la persona se enferma a los 65 años entonces ya puede ser es normal eso el mazal o se enfermó es culpa de él pero al nacer entonces Dios dice eso va a ser tu rectificación por algún motivo tiene que sufrir y los padres claro que están sufriendo junto con él también por alguna razón que ellos tienen que merecerse esa clase de vida va a ser una vida así difícil entonces puede ser algo fácil tiene que rectificar lo que le faltó completar o puede ser algún sufrimiento algo que se le va a forzar pero siempre va a ser una prueba y tenemos que entender que si es por motivo de alguna reencarnación es por nuestro bien como cualquier sufrimiento se espera claro que la persona pueda rectificarlo por eso Dios le ayuda no es fácil pero tampoco es imposible nada más quiero terminar con un detalle muy interesante de que antes de que llegue el Mashiach y la semana que entra vamos a hablar sobre el Mashiach que también es uno de los principios del judaísmo que creemos y esperamos al Mashiach antes de que llegue justamente un poco unos años tal vez unas generaciones antes de que llegue el Mashiach Dios quiere que se rectifiquen todas las almas todo lo posible que se pueda hacer porque ya no va a haber más chance ya no va a haber más reencarnación entonces por eso la rectificación posiblemente va a ser en forma de sufrimiento sea en no tener el suficiente dinero sea en forma de enfermedad gente que muere a los 40 años imagínense porque a los 40 puede ser que ya completó a los 40 lo que tuvo que completar para que quedarse si pero los a veces sufren los niños los huérfanos entonces a veces Dios le da chance que se quede más tiempo nosotros no sabemos porque él se quedó menos ya se quedó más pero sabemos que antes que llegue el Mashiach sí va a haber mucha rectificación porque ya no va a haber más chance después de que llegue el Mashiach y todo va a ser muy obvio ya no se puede corregir más entonces Dios claro por ayudarnos por facilitarnos esa posibilidad de corregir lo va a hacer de una manera u otra o sea o de forma de que se presente en las oportunidades de completar de cumplir con alguna misva o de algún sufrimiento entonces se espera así dicen nuestros rabinos se espera que antes de que llegue el Mashiach más y más judíos hagan teshuvah o sea puedan retornar y rectificar solos en cumplir con la Torah en hacer cosas buenas o sea en realizar buenas acciones y así evitar el sufrimiento siempre es mejor así entonces por eso se espera y eso es lo que estamos viendo hoy estamos atestiguando que hay mucha gente muy alejada del judaísmo que se está acercando gente que se interesa gente no judía también que ya están descubriendo que vale la pena dedicarse a lo espiritual no tanto al materialismo entonces me parece que Dios nos está facilitando y despertando que dejemos todas las vanidades y nos enfoquemos más en acercarnos a Él y así claro que vamos a evitar mucha guerra mucho sufrimiento problemas que tenemos hoy la gente no se da cuenta no se enfoca en eso pero todo el sufrimiento todos los problemas es porque Dios está esperando que nosotros hagamos algo solos para que Él no lo tenga que hacer a fuerzas forzados ¿por qué sufrir? entonces la teshuvah es lo que Dios está esperando que haya más teshuvah más retorno más arrepentimiento más acercamiento a Dios para que así llegue el Mashiach pronto de eso se trata se tardó tanto nada más porque Dios quiere que se corrija lo más que se pueda por medio de la teshuvah Amén